Música Hola a todos Hoy el plano es un poco más bajo porque quería que viseis mi collar tan bonito de Luna que me han regalado mis amigas A que es guay Bueno Hoy os traigo un ranking un top de mis películas favoritas de ciencia ficción con una subtrama de contacto entre humano y extraterrestre Es que claro, hacer solo un top de 6 películas de ciencia ficción para mi es imposible entonces los voy a dividir en trama en argumento Entonces, como sabéis mi top siempre lo hago por orden cronológico así que empezamos En 1979 Ridley Scott estrenó Alien en el estado pasajero que sería la primera entrega de una serie de películas con el mismo personaje En Alien en el octavo pasajero la acción se desarrolla en la nave comercial Nostromo y tenemos como protagonista a la teniente Ripley que es interpretada por Sigourney Weaver Este papel le dio el empuje a su carrera y es uno de los personajes protagonistas femeninos que más me gustan Alien en general me tuvo bastante obsesionada de pequeña no solo por las películas sino por el videojuego de ordenador que ya alguna vez lo he comentado y es una historia que ha inspirado después a lo largo de los años a muchas otras a series ha tenido un montón de referencias a lo largo de los años también ha inspirado videojuegos y es uno de los referentes más importantes de la ciencia ficción En 1982 Steven Spielberg estrenó E.T. Ahora mismo E.T. es considerada la mejor película de ciencia ficción de la historia por varios estudios creo o encuestas no lo sé y bueno E.T. es nostalgia pura ya no tanto para mi generación sino la anterior más o menos de la edad de mi hermano E.T. para muchos es su película favorita es una oda a la amistad fue la película más taquillera de la historia superando Star Wars hasta que en 1993 Jurassic Park también de Steven Spielberg la superó en taquilla y si muchos no lo sabíais esta historia el personaje de E.T. fue creado por Steven Spielberg a partir de un amigo imaginario que creó cuando él era pequeño también en 1962 John Carpenter estrenó el remake de La Cosa The Thing es un remake de una película de 1960 llamada El enigma de otro mundo cuyo director fue Howard Hawks y esta película está basada en una novela bueno creo que es un relato ahora mismo no me acuerdo como se llama el escritor bueno el caso es que John Carpenter cuando quiso hacer el remake de esta película no hizo el remake de la película de 1960 en sí sino que se basó completamente en el relato es más fiel yo no le he leído el relato pero dicen que el relato que la película de Carpenter es más fiel al relato que la de Howard Hawks y es brutal es que John Carpenter sí que es nostalgia para mí es la única película creo que es la única de las pocas que John Carpenter no hizo la banda sonora la compuso Ennio Morricone y pues también es un referente ha tenido muchas referencias a lo largo de la historia en series películas sobre esta película y también es de ciencia ficción y terror en 1997 se estrenó Starship Troopers es una adaptación literaria a la obra de Roberta Haylin con el mismo nombre es una obra además que la tengo ahí en mi lista de pendientes muy pendientes porque la película me encanta me flipa mucho yo recuerdo que cuando cuando salió cuando la estrenaron era considerada una película de serie B pero es una de estas películas que a lo largo de los años es considerada ya un clásico de la ciencia ficción y es también bastante referente el director se llama es que no sé pronunciarlo Paul Barjoven creo que se dice así y la banda sonora está compuesta por el maravilloso Basipolidoris y me encanta me encanta esta película sobre todo por la parte del principio que supongo que la novela se da igual de esa crítica social esa ironía brutal que tiene y no sé si no la habéis visto os la recomiendo porque es muy muy genial en el mismo año Robert Zemeckis estrenó la que de esta lista es mi película favorita es una de mis películas favoritas de la vida en general la vi el otro día y eso fue un poco el principio la inspiración de hacer este top y os estoy hablando de Contact protagonizada por Judy Foster y Maxima Conochit esta película también está basada en un libro de Carl Sagan Carl Sagan fue un astrónomo físico no sé cuántas cosas más esta fue la única novela que escribió el resto fueron ensayos científicos y me parece muy interesante porque investigando en la película se habla del proyecto SETI que consistía en mandar imágenes de la tierra al espacio para pues como mandar nuestra cultura al espacio para posibles contactos extraterrestres hay una referencia a este proyecto SETI que fue creado por Carl Sagan en la película la película ha durado casi dos horas y media puede ser considerada lenta no sé a mí me flipa mucho me fascina todo el debate que surge en la historia entre ciencia y religión y todo de todo lo que habla de la soledad de no sentirse solo en este universo infinito y me fascina creo que Christopher Nolan se inspiró en esta película cuando rodó Interestelar y sin duda es uno de los referentes de mi vida esta película y por supuesto la banda sonora magnífica de Alan Silvestri que se te pone en los pelos de punta y por último otra de mis grandes favoritas porque es de uno de mis directos favoritos y os estoy hablando de señales de Seamaran estrenada en 2002 en esta película el contacto con los extraterrestres es muy leve los extraterrestres en la película salen en dos momentos muy puntuales es muy sugerida lo que hace Seamaran es aprovechar este contacto con los extraterrestres como mera excusa para hablarnos de otros temas de la pérdida de fe de la soledad también y y es genial me fascina me fascina el elenco de actores que salen en esta película mucho me encantan todos de principio a fin y la gana sonora de Jess Newton Howard genial bueno pues hasta aquí mi top de películas de ciencia ficción en las que salen o hablan de contacto con extraterrestres espero que os haya gustado me podéis dejar en los comentarios si de las que he nombrado las que habéis visto las que no si tenéis ganas o si me recomendáis alguna película de este género de este tipo así que nada un besito a todos adiós chao que y chao Gracias.